¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será de algo súper importante, ya que el día de mañana 15 de diciembre habrá el parche 15.10, que será de unos cambios muy importantes entre la jugabilidad y el motor gráfico. Fortnite es muy consciente que los jugadores de PC de bajos recursos les corra mal el juego, con el bajón de FPS, ya que esos jugadores no cuentan con una tarjeta gráfica. Y es por ello que Fortnite lanza un Direct que está en versión alfa. ¿Qué es versión alfa? La versión alfa o alfa de un juego es la primera versión funcional del mismo, aunque inestable. A menudo es la primera versión a lo que los tíster o probadores del juego tienen acceso a reportar errores. Raramente se hace accesible al público. El modo de rendimiento en modo alfa ofrecerá mejoras de rendimiento, es decir, al reducir la calidad visual para disminuir el uso de memoria y aligerar la carga de la CPU y de la GPU. Esto ofrecerá más FPS a los equipos de bajos recursos. Es para los jugadores con ajustes de baja adaptabilidad o hardware menos potente. Esto permitirá que el juego funcione mejor que nunca y mantendrá una frecuencia de fotogramas por segundo más fluida. Con eso, el modo de rendimiento habrá una mejora bastante notoria. Aquí Fortnite nos deja un ejemplo con estos dos equipos. Las dos gráficas integradas del procesador y a 720. El modo de rendimiento en gráficos avanzados. El modo de rendimiento estará a disposición de la mayoría de usuarios y solo será compatible con los modos Battle Royale y Creativo. Los usuarios que tengan un hardware antiguo recibirán un aviso para probar este método, con la manera recomendada de disfrutar el juego. El modo de rendimiento puede activarse o desactivarse en cualquier momento, en el menú de ajustes dentro del juego y reiniciando el juego. Aparte, hay otra noticia. El ahorro de espacio en el disco duro. Cuando lancemos el modo de rendimiento, los jugadores también podrán deshabilitar las texturas en alta resolución a través de la página de opciones de instalación de la plataforma Epic Games. Para hacer esto, tienes que seguir estos pasos para deshabilitar las texturas de alta resolución. Lo primero que hay que hacer es, tienes que abrir la plataforma Epic Games. El segundo paso es hacer clic en la biblioteca. El tercer paso es buscar Fortnite y hacer clic en los tres puntos que aparecen al lado. El cuarto punto sería hacer clic en opciones. Y el quinto punto sería marcar la casilla que hay junto y a usar texturas en alta calidad. Esto borrará unos 14 GB de contenido de alta resolución y hará que el tamaño final del juego sea solo de 17 GB. Una vez eliminados todos los componentes opcionales para los jugadores con ajustes de menor adaptabilidad o que jueguen a resoluciones bajas, este cambio puede ahorrarse bastante espacio de disco duro sin perder mucha calidad. El hardware recomendado, aunque el modo de rendimiento ofrecerá mejores a todos los usuarios que lo activen, hay ciertos requisitos de hardware que pueden ofrecerse para una experiencia más fluida. Para usuarios con equipos antiguos, contar con una SSD o con un mínimo de 6 GB de RAM permitirá que el juego se ajuste mejor a la memoria y desrucirá los tirones y cortes. No es necesario tener una GPU dedicada, pero esto ayudará a equilibrar la carga del sistema y ofrecerá una experiencia mucho más fluida. ¿Qué se puede esperar con esto? El modo de rendimiento es posible al reducir la calidad visual dentro del juego para aumentar los fotogramas por segundo. Es una forma genial para los usuarios que den el salto y disfruten del juego, siempre que cumpla con los requisitos del sistema de Fortnite. Además de la opción de desinstalar las texturas de alta resolución, los jugadores ahora pueden entrar más rápido que nunca y seguir disfrutando del juego como es debido. A continuación encontrarás un par de ejemplos de los valores de FPS típicos de una partida de escuadrones estándar en portátiles que utilizan el modo actual de baja adaptabilidad, en comparación con una misma partida de modo de rendimiento, usando 720 en ambos casos. La versión 15.10 en PC con la opción de texturas en alta resolución tendrá un tamaño de aproximado de 23 GB y si borran los archivos de alta resolución pueden disminuir el tamaño. Y bueno gente eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video.